Hoy... ¡Bientecito! Sony Computer Entertainment presents Santa Monica Studio de protección Los seres que crearon la propia Tierra Se desató por toda una eternidad Y de esa ira, de esa guerra de mente Nacieron las furias Ni titanes, ni diosas, ni mortales, ni sombras Las furias no obedecían a nadie Eran las guardianas del honor Las ejecutoras de los castigos La ruina de los traidores Cuando Zeus tomó el poder Vio que tenía poco que temer de las hermanas Pues solo castigarían a quienes consideraban culpables El primero de estos traidores Fue Egeón el Hecatónquio Cuando la criatura hizo un pacto de sangre con Zeus Y esta traicionó al rey de los dioses Las furias entraron en acción Persiguieron implacables a Egeón Y tras capturarlo Lo torturaron sin piedad Porque la muerte era demasiado buena para este renegado Egeón el Hecatónquio fue un ejemplo para todos Una advertencia para quienes os harán romper un pacto de sangre con un dios Y un souvenir para casa Kratos El gran general espartano Fue finalmente derrotado Enloquecido, torturado y desorientado El guerrero se vio atrapado como una mosca En la red de las furias En la red de las furias En la red de las furias Nunca Nunca Se ha acabado Hola Despierta 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 Kratos Despierta Que te has quedado traspuesto Ya hemos empezado el capitulo eh Venga, venga a trabajar, no seas perezoso Que por algo te pagan Vaya hombre Que te pillo un mal momento ¿Para qué? Hola, Kratos Eh, hola ¿Quién me habla? Da la cara Hola, qué, hola, qué Hola, qué tal por lo menos Yo bien, ¿y tú qué tal? ¿Solo hola? ¿Qué es eso? Tenéis bichos en casa, ¿eh? Hay una infección Vale, vale, vale ¿Qué te ocurre? Pareces confuso, Kratos Te cuesta recordar el tiempo Que hemos pasado juntos Sí, mi hermana Fue una grosera Al interrumpirlos Alecto nunca ha sabido comportarse Vale, podemos hablarlo No hace falta ponerse así No pasa nada Sé muy bien cómo enseñar ¡Respeto! Podemos hablarlo, de verdad, que no pasa nada Vale, empezamos bien Ok Vale, perfecto, esquivamos Venga, venga Todo lo que tienes Venga ¿Qué? ¡Hacia poco! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué poco? ¡Venga, che! Ven aquí, crustáceo A mí las langostas me gustan Cocinadas Las crudas no me gustan Tenéis muy mala hostia Vale ¡Toma! ¡Venga! ¿Qué quieres? ¿Quieres un poquito de esto? ¡Cuidado! Vale, vale, buena ¿Qué quieres un poquito más? Venga Que las patas son lo más sabroso ¡Vamos! Ahí está Por la mitad Para sacarle el jugo Y otro poco Vale, vale ¡Ah! Caí de pie, caí de pie, chicos Estoy bien ¡Bienvenidos al primer capítulo de God of War! ¡Ascension! ¿Cómo que? Yo no soy ningún mortal Cualquiera de esos Con los que tú has caído ¡Yo soy Kratos! Ven aquí Y deja de hablar Perea como una mujer valiente Como un crustáceo Vale, esto se rompe seguro Mira, hay alguien Tranquilo, caballero ¡Que ahora lo salvo! No me vais a hacer nada Tú y tus secuaces ¿Qué? Cuando el medidor se llena Se activan nuevos movimientos Del botón cuadrado Y del botón círculo Perfecto Mira que bien Pues al llenar el medidor Se ha dicho Tomad un poquito más Ha llegado el exterminador A casa, señora El exterminador Cualquier tipo de plagas Escarabajo verde Nuestra especialidad Ven aquí No huyas Te va a dar igual Más escarabajos No importa He traído a mi equipo entero Hoy He traído el exterminador Completo Será posible Estáos quietos Mira, no me vais Que entonces estamos aquí Más tiempo de lo debido Venga, vamos Continuamos ¡Cratos! Ven aquí A esos me los salto ¡Ah! Han dicho que viene Que no Ven aquí Uy, casi se la engancho Si la engancho es mía Ven aquí Ven aquí Vale Una habitación más cómoda Me parece bien Que nos pongamos cómodos Tú y yo Para ver qué tal Qué tal va, ¿no? A ver Cuidado amigo Cuidado con el escarabajo Que no le he dado tiempo a matarlo Bueno A ver, déjate un poco A ver qué es lo que hace Te pica Si casi no duele Dicen Dicen que casi no duele Vale, chicos Nota mental Que no te pique El escarabajo verde del Niágara Es peligroso Es peligroso Te da una especie de alergia Muy rara Mira que alergia Mira que alergia ¡Uy, madre mía! Esto van a ser Sí, esto va a ser La alergia Veraniega De toda la vida ¿No te ha pasado nunca? Bueno, pues no te preocupes Que tengo la cura perfecta Ven aquí Así ¿Ves? Contra la pared Así Paredes frías ¿Eh? Temperatura ambiente Tampoco fría Pero no nos pasemos Ven aquí Que te meto Contra la pared otra vez Vamos a ver ¡Oh, oh! El movimiento de la ardilla La ardilla peleona La ardilla peleona No me ves No me ves Soy rápido como el viento Rápido como la luz No puedes verme No puedes verme No puedes tocarme Ven aquí tú La ardilla peleona Pleno Me he hecho un pleno Me he hecho un pleno con estos dos Ven aquí No huyas No, no No te vayas Si soy majo Ven, 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 ven Y... Fuera la cabeza Se te acabó el dolor de cuello ¿Ves? Si soy un médico estupendo ¿Será posible? Ven con tus compañeros Bueno, otro, otro Fuera el dolor de cuello Madre mía Soy quiropráctico Soy fisioterapeuta Soy lo que me pidan Lo que me pidan, señora Oh, 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 oh Se pone en el chungo la cosa Vale, es hora de... ¡No! Ven aquí Ven aquí Tú también ¿Y yo cómo esquivo aquí? ¿Yo cómo me defiendo? ¿Me defiendo así? Ah, vale, vale, vale Ok Perfecto, perfecto, perfecto Ven aquí ¡Oh! ¡Uf! Madre mía ¿Por qué poco? Pensé que iba a morir ¡Pensé que iba a morir! ¡No! Yo no puedo morir aquí Tengo una familia que darle a comer Tengo que defenderlo Tengo que hacer lo que pueda ¡No! Se ha recuperado Vale, si se recuperan con el tiempo Eso es malo Eso es mala cosa Vale Lo bueno es que ya sé defenderme Y eso ya... Claro, ven aquí Ven aquí Ven con papá Ahí está La espalda Como nueva, macho Como nueva Con esto vas a poder hacer Todo el fútbol que quieras Este fin de semana Tu hijo va a estar contento Vale, vale, vale Es hora de irse Es hora de irse ¡Ahora, ahora! ¡Atacamos! ¡Venga equipo! ¡Ahí está! Ven conmigo Ven con papá Ven con papá Ven Juguemos al ping-pong Ping-pong Tú la llevas Venga Y contigo también Espalda estirada Ven aquí Venga Un poco de frontón Tienes un poquito de frontón Ven Atrapada ¿No? Toma Desmarcado Toma Píllala Yo también Toma Encesta esa Vaya No la has agarrado Hay que practicar un poco más El agarre del balón Ahí estamos Doble ¡Eh! No está muerto Doble ataque Mío Ya está Decuramos la espalda Venga La espalda, la espalda Ahí está ¡Oh! Que bien me siento Después de hacer mi trabajo Bien hecho ¡Cucaracha! Vuelve aquí, cucaracha Vale Ahora mismo aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? Vale, perfecto No hay nada más, ¿no? No hay nada más No hay nada más No sé yo si esto Vale Continuamos Venga ¡Arriba! No Vale Aquí entonces ¡Arriba! No Ah, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Vale, vale Tranquilo Ya lo he pillado ¿Será posible? Kratos Es que eres un poco bruto Kratos Eres un poco bruto Yo no quería decírtelo Porque tienes muy mal despertar Pero eres un poco bruto Tranquilos, chicos La charla Un nuevo frescor de vida Tranquilos, amigos No os voy a salvar Pero tampoco os va a matar nadie de momento ¿Eh? Los dioses se han abandonado Vamos Como si alguna de ellas estuviese de vuestro lado Un registro de escriba Hacer un juramento a los dioses Es mucho más sencillo que romperlo Las furias solo se fijan en su idea de lo correcto y lo incorrecto O sea que no preguntan antes de hacer nada ¿No? Te matan Y luego ya si eso Ya si eso te preguntan Vale Pillamos aquí poder del bueno ¡Uy! Los orbes que bien sientan Siempre he sentado bien De toda la vida ¡Vamos! 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 Chicos Que ya le inventan nuevos materiales A ver si dejamos de hacer las puertas de bronce Que madre mía Que llevo ya todas las temporadas abriendo portacas de bronce Que estoy harto ya Espérate un momento Aquí arriba hay algo Aquí arriba hay algo No puedo romper yo La puerta No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vale, vale, vale Vale No me mires así ¡Mira aquí! Casi Uy, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué es? Una espada Un nuevo juguetito Mira que juguetito Eh, eh, eh No, no, no Quiero la espada Quiero la espada ¿Por qué no tengo la espada? ¿Por qué no tengo la espada? Vale, ahí está Con el círculo es la espada Perfecto ¡Ven aquí! Bucaracha inmunda No te escondas ahí arriba Te he visto Por mucho que te escondas Te atraparé ¡Ven aquí! ¡Espadaca! ¡Bueno, bueno, bueno! Me encanta la espada ¡Uy! Nos cubrimos, nos cubrimos ¡Ven! ¡Aquí! Ahí está ¡Ven, ven, ven, ven! Deja de saltar Saltando, saltando todo Vale, vale Me cubro, me cubro, me cubro Ok ¡Toma! ¡Agarra esa espada! ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, vale Lo matamos, lo matamos Ahí está Ven aquí, ven aquí tú también Ven ¡Ah! Ahí está El cuellito liberado Cuellito liberado ¿Qué? ¿Ahora te subes en una mano? Estás pesadita, eh ¿Qué? ¿Ah, bichitos de estos ahora? ¿Me traes a mí bichitos? ¡Vamos, venga ya! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! Vale, vale, vale La exterminación La exterminación de los bichos ¡La exterminación de los bichos! Ahí está Venga, fuera ¡Madre mía! ¡Qué plagas tenéis aquí en el Olimpo! Bueno Una cosa Entraba yo aquí Y os dejaba finos a todos ¡Qué descuidados! Esto es la suciedad que dejáis en las esquinas, eh ¡Venga, baja! A ver cómo te las arreglas Contra el hecatón, Kiro ¿El qué? No, 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 no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tenías ahí en el pecho? Espérate un momento Esto no me está gustando ¿Qué cosa más asquerosa? Por Dios Vale, lo que me temía, ¿no? Otro gigante Lo típico ¡Qué típico del Olimpo! Por eso no me gusta venir aquí de vacaciones ¿Qué es eso, tío? ¿Una mano? Vamos, no me digas Vale, amigos Ya estamos ¡No! Mírale ¡Ay, sí! Soy un bicho gigante Gigantón ¡Madre mía! ¡Cómo asusto! Yo soy Kratos Soy un semidióste ¿Crees que me vas a asustar? ¡Lo más mínimo! Bueno, ¿y eso qué? Eh, eso ha sido trampa Eso no se vale ¡Corre! ¡Uy, madre mía! Está en dificultad difícil, amigos Como me toque una sola vez ¡Me mata! ¡Venga, muere! ¡Venga! Me he peleado con bichos mucho más grandes que tú ¿Qué piensas? ¿Piensas que me da el miedo? ¡De eso nada! Soy la ardilla peleona No me ves, no me ves, no me ves ¿Qué juego? ¿Qué juego de piernas? ¡Corre! ¡Uh! Vale, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vámonos! La ardilla peleona, la ardilla peleona ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, tío grande? ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! Me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Pero de respirón no pasa nada ¡Ven aquí! ¡Venga, tío duro! ¡Venga! ¡Uy! 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 ¡Que tengo patitas! ¡Mira! ¡No! ¡Vale, bien, bien! Esta sí te pillo Esta eres mío ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Mío! ¡Corre! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vale, ahí está ¡Vámonos! ¡Ven aquí! ¡Ya eres mío! ¡Cómo voy a disfrutar esto! ¡Ya eres mío! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, tío grande! ¡Uy! ¡Que fallas! ¡Venga! ¡Venga! Un poquito más ¡Venga! ¡Sonríe a la cámara! ¡Dentro! ¡Ahí estamos! ¡Qué ojito! Espera, que te voy a hacer otro Que creo que no tienes buena vista ¡Y... ¡Vámonos! ¿Te gustan los monumentos antiguos? ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Tío grande, venga ¿Qué quieres, pelear aquí? ¿Eh? ¡No, no! ¡Al hueco, al hueco, al hueco! ¡Al hueco, al hueco! ¿Te quieres pelear en vertical? Pues a mí me da igual Yo peleo donde sea En la pared, en el suelo Donde tú me digas, ¿eh, hermoso? ¡Corre! ¡Uy! ¡Madre, madre, madre, madre! Lo que me ha podido pasar ahí Lo que me ha podido... Es que no le llevo a dar, macho No le llevo a dar ¡Corre! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión acumulada aquí Con mi amigo el bichillo! Estás acostumbrado a pelearte con pequeños, ¿verdad? Con gente débil Pobre gente débil ¡Pero yo! ¡Venga ya! ¡Salta, salta! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Yo soy Kratos! Soy mucho más fuerte Que todos los que has podido enfrentar hasta ahora Y estoy acostumbrado A pegarme con bichitos A buzones Como tú ¡Salta! ¡Al hueco! ¡Al hueco! ¡Kratos, hombre! ¡Al hueco! No me hagas el feo Que estamos quedando muy mal Vámonos, vámonos Vale, vale, vale Perfecto Lo tengo, lo tengo Lo tenemos, chicos Ya está ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, venga, venga, venga ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, no le doy ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Olé! Espérate, al hueco ¡Al hueco! ¡Al hueco! Que esto me lo conozco yo ¡Olé! Vámonos Y nos salimos Y ahí está ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! Te tengo el brazo agarrado Te lo tengo agarrado Si es que ya está ¡Ya eres mío! Se acabó Para ti ya me hay victoria ¿Qué vas a hacerme? ¿Qué vas a hacerme? ¡Venga! ¡Venga, ataca! ¿Qué es lo que tienes? ¡Oh, oh, oh! El movimiento de ardilla ¡La ardilla peleona! ¡La ardilla peleona! ¡Corre! Vale, vale Ahora se echa para atrás, ¿verdad? Sí, vale, vale Al hueco Y nos salimos del hueco Venga Salimos del hueco ¡Perfecto! ¡Toma! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Vale! ¡Uh! ¡Uh! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Me pilla esa ¡Venga! ¡Ven aquí, tío grande! ¡Uy! ¡Soy un tío duro! ¡Sí! ¡Eres un tío duro! ¡Pues ven aquí! ¡A ver qué te parece mi dureza! ¡Ven aquí! ¡Que tantas horas de gimnasio tienen que salir para algo! ¡Venga! Primera te la pincho Y ahora vamos a ver si trepamos hacia él ¡Ay! ¡No te muevas tanto! No, no he visto qué ponía No he visto qué ponía Vale, no ponía nada Vale, te tengo, te tengo, te tengo, te tengo ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Amor, no te resistas! ¡Ya está! Te vas a cortar tu propia cadnate ¿Veis, chicos? Ese es el problema de tener Pinzas por manos Nunca sabes cuándo te las puedes clavar a ti mismo Por eso es mejor tener manos ¡Ven aquí, cucaracha! ¡Qué buena! ¡Ya he acabado con tu secuad gigante! ¡Ahora! ¡Te toca a ti! ¡Eh! ¿Qué es esto? Vale, vale, vale Venga, tranquilo Tranquilos que lo tenemos Que yo hacía skate de pequeño Tranquilos, tranquilos que lo tenemos Tranquilos que lo tenemos Vale, vale, vale Bien, bien Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¡Uuuu! Eso me ha pillado ¡Uuuu! ¡No! ¿Por qué? Vale, vale Hay que esquivar, hay que esquivar Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva ¡Uuuu! Me pilló Me pilló esa Esa me pilló Pero no importa ¡Uuuu! ¿Por qué poco? ¿Por qué poco, amigos? Las cloacas Muy bien, chicos Hasta aquí el primer capítulo The God of War En nivel dificultad Muy difícil Muy difícil Es muy difícil Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo capítulo Que es el 2 ¡Hasta pronto! Saludos a Kratos ¡Chao! 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 A ver, ¿esto? ¡Hasta la próxima! Y ahora sí, señores Niños y niñas Con ustedes El mago De la bandana Vale Todo ajustado Nada por... Anda, coño Si no tengo el cartucho puesto ¿Dónde?